¿Uruguay viene jodido en el tema de que Darwin no va a poder jugar en esta doble fecha? ¿Va a tener muchos afuera? Hablando de la nefasta noticia y aparte, para mí, si era otra selección, no lo iban a suspender como suspendieron a los jugadores uruguayos, que no voy a dar nombre de selecciones. Bien, perfecto. Pero ya sabemos. Pero la pista, da una pista, por lo menos. La inicial, la inicial. ¿Es más grande que Uruguay? La inicial. Es una selección que con Uruguay en las finales arruga. Nada más. Pará, pará, da una pista. ¿Tiene más Copas América que Uruguay? Tiene más Copas América. Ah, bien, bien. Se sale del lío. Bien, bien. Esa es toda buena. Ok, hay una sola, entonces ya sé qué es lo cual es. Bueno, pero esto no tiene nada que ver con la Argentina, sino que lo que pasa es que Darwin Núñez tiene cinco fechas suspendidas. Se pierde este año de eliminatorias. Puede jugar el último. No, en noviembre es la última. No, en noviembre llega. La última, por eso. El último partido de este año, lamentablemente. Una injusta, para mí re injusto, obviamente. Pero bueno, ¿qué va a ser? Una lástima. Pero igual van a ir a Mundial. Hay como cinco jugadores suspendidos, más dos lesionados. Más que Luis Suárez seguramente se retire de la selección. Pidió una conferencia de prensa para mañana. Parece que Suárez se retira. Sí, para mí lo que, yo creo, a ver, mirándolo de afuera, creo que va a decir que este año se retira, porque no nos puede dejar tirado ahora, cuando no tenemos a dar un Núñez lesionado. Favri, pero te quiero hacer una consulta. ¿Por qué se habla de que Suárez se va a retirar el viernes contra Paraguay? ¿Se va a despedir del Centenario? ¿Por qué tienen otro partido ustedes después? ¿Hay cuatro partidos más después de ustedes? Claro. Cinco partidos más. Solamente que diga, esta es mi última fecha. A ver, todos los que están diciendo están tirando fruta, no lo saben. ¿Entendés? Están hablando. Él pidió una conferencia de prensa. Vamos a ver qué va a pasar. Mañana vamos a ver qué pasa. Hasta el momento no se sabe. Pues sería un mal momento para retirarse con la situación por la que están pasando, ¿no? Por eso, obviamente. Dejarlos un poco tirados. Igual ahora tenemos a Álvaro Rodríguez que estaba en el Real Madrid. No, y se fue un equipo perfecto para el Getafe, porque es un equipo que no juega nada, que va a tirar centros y para aprovechar su juego por arriba. ¿Cuántos jugadores fue en el suspenso de Uruguay? Cinco. Cinco. Hijo de madre. Eso es que ya no sabía perder, ¿viste? Y a la hinchada de Colombia le regalan entradas y todo porque no pasó nada. ¿Venticinco? Mentira, mentira. Una multita y una parte nada más del estadio. Suspendido y nada más. Y haga lo que quieran, ¿eh? Que haga lo que quieran, que entre quien quiera, güey. Total. ¿Y qué querés? No, pero, Benny, ¿y qué querés? ¿Que sancionen jugadores? Si ningún jugador se metió en Trifulca. ¿Querés que sancionen jugadores? No, si son fríos sus jugadores. Son fríos. ¿Qué se van a meter? Bueno. Bueno, pero ¿querés que sancionen a jugadores? Si no se metieron en Trifulca. Vó que haces como jugador si le están pegando a tu familia. Muerto. ¿Qué haces? Y sí, voy y también evidentemente voy y me meto como hicieron los tuyos, desde luego. Si es que yo nunca lo he discutido. La próxima para la entrada que vos también entraste con el lado. No, no, no. Yo entré como creador de contenido. Yo tenía mi escarapel. Es verdad, te quiero, amigo. Yo te vi video. Fabri, Fabri, una pregunta. De estos cinco jugadores que se pierden hasta noviembre que nos dices, ¿cuántos son vitales en el once titular? ¿Y que son todos? Son todos, de verdad. ¿Josema también? Araujo. Ahí va. Araujo. Matías Solibina. No juegas casi porque está en el jornado. Claro, pero Araujo está en el jornado. O sea, a él le viene bien esta subvención dentro de todo. Sí, eso sí. Pero está. Todos son titulares. Todos son titulares. Nos suspendieron cinco titulares. Más dos. Y a Darwin también le viene bien. A Darwin también le viene bien. Porque no viene con rodaje en Europa. No, pero yo creo que no. A Darwin le viene bien en este momento para jugar. El que viene bien es Julián que hace tres partidos en Omojar y en pedo. Hace tres partidos. Titular. Él sí está jugando. Él sí está jugando. O sea, a Darwin le viene bien en este momento. O sea, en esta casa se puede producir en tres partidos. ¿Y Lautaro cuál fue el último gol que hizo? Estamos hablando de Julián, no de Lautaro. ¿Cómo? Mi problema es con Julián, no es con Lautaro, aparte. Ah, ok. Yo no respeto a Lautaro. Lautaro es tres veces más jugador que Julián. De eso no tengo duda. Yo creo que... Para que Gary me había preguntado, Gary, ¿qué me dijiste? Todos serían titular en Uruguay. Con todo y eso, ¿crees que van bien contra Paraguay y contra Venezuela? Con todo eso suspendido y lesionado. Y Uruguay está obligado, a ver, Uruguay es más que Paraguay que Venezuela. Estamos obligados, ¿verdad? Históricamente sí. ¿Y que Guatemala? ¿Y vos coincidís con eso? Uruguay es más que Venezuela jugando en Maturín. ¿Es serio eso? No, no, no. Históricamente sí, pero ahora no. ¿Ahora no? ¿Ahora no hay chance? En Maturín no jugamos con nadie nosotros. En Maturín con todo lo que les pasó. Ojo que Venezuela en Maturín está invicta desde el año 2016. En eliminatoria. Ah, pero para mí no se excusa. Yo respeto a Venezuela. Juega muy bien. Es una gran selección y respetable. Para mí la mejor Venezuela que vi en mi vida. Pero ahora, Uruguay tiene que ganar. Está obligado a ganar. Es cuatro veces campeón del mundo. 15 Copas América. Muchachos, ya está, no podemos. Uruguay tiene que ganar. No podemos tener excusa. Y bueno, para mí está obligado a ganar Uruguay. Como estaba obligado a llegar a la final de la Copa América y ganaba. Va a ser un nivel partidoso. A ver, en calidad de jugadores, o no, Gary, en calidad de jugadores, con estos 5-7 ahí va a cambiar un poco la cosa. Y pueden ganar. Yo no digo que no. Bueno, ahora, Uruguay no puede perder. Esa es la realidad. No debería. No debería. A ver, no debería. Pero yo creo que si hay un momento para perder es ahora que tenés sancionados importantes, que estás bien clasificado arriba, no peligra tu ida al Mundial. Si se puede perder el partido es ahora. No, Juan, no podemos. No se debe. No, no, esa cabeza no la podemos. Uruguay yo no puede tener la cabeza de pensar de que vamos a perder. Tiene razón Juan. No, pero entonces dejémonos de joder. Yo no pienso eso. Capaz que la cabeza de Juan porque es colombiano y empieza a jugar así. No, no, no. Para nada, para nada. No, no. Yo no pienso. Creo que tenga nada que ver. Te lo estoy diciendo con la historia de los últimos 10 años de Uruguay. Te lo digo objetivamente, amigo. Te lo digo como tenés un complicado calendario ahora. O sea, es que no creo que vas a llegar como favorito. Venís por debajo de los dos rivales. No, que Paraguay no. Yo estoy segundo en eliminatoria. No, en Uruguay mucho más en Paraguay. Pero te hablo de que tenés una situación complicada a nivel vestuario, amigo. Es verdad que sí. La verdad que hay mucha baja. O sea, vos pensás que vas a tener que completar tu equipo probablemente con jugadores locales y estás viendo el resultado con el Guatemala en uno a uno. No, no inventé. No inventé. No vas a llamar. ¿Pero dónde sacas así informaciones? Vos tú tu información y tu base de información es lamentable. ¿A quién vas a llamar? Decime a quién vas a llamar. ¿A quién vas a llamar? Tiene escondido la lista. La nómina todavía no está. Es bielsa. ¿Cuándo va a estar? Porque ya la fecha... Se juegan cinco días y no tiene lista. Claro. La tiene. Sí, hoy, hoy. Y no, debe estar mirando el partido de hoy a ver a quién llama y cogiendo los pelos de la cabeza diciendo mierda. Pero, ¿vos crees que Suárez va a ser titular? Y tiene. Y obvio, no hay más. No hay más nadie para poner ahí. Me entiendo, me entiendo. Igual, yo sinceramente... Merentiel sería una buena opción. Yo sinceramente me tengo más fe enfrentarle a Brasil que a Venezuela. Esa es la realidad. Perdón, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? Está bueno el argumento que me gustaría... O sea, para vos es más ganable Brasil que Venezuela hoy en día. Sin duda. Pero por supuesto... Da tu argumento, da tu argumento. ¿Por qué mejor selección Venezuela que Brasil? Pero amigo, Venezuela está ahí... Uruguay está bien mermado, Uruguay, ese es el punto. Pero, ¿crees que Uruguay está bien o Fabriz? ¿Crees que Uruguay hizo una gran Copa América? Una gran no. Mejor que Brasil, sí. No, pero... Pero hace... A ver, dos partidos ganaste y está así. Imagina si tivesse ganado 20 años que en Brasil. Ya, brasileño, pero no maté todo, te limité. Te eliminé, brasileño. Te eliminé, Ganó dos partidos y está de esa forma. Imagina si yo como estaría si hace 21 años que pasaste comiendo a Brasil, o sea, Brasil comiendo a vos todos los días. Mira que me estoy practicando. Mira que me estoy practicando. Tienes que admitir, Alan, para, Alan, tienes que admitir que esta fecha es la que Brasil debería arrancar a levantar, al menos, porque si no, ¿cuándo va a arrancar a levantar? Tiene 7 puntos y tiene el puesto 6 de la tabla. Ya, ahora. Ahora, 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 hay un partido que, a ver, Ecuador va a hacer frente, porque yo creo que Ecuador va a ir con todo, pero, yo no sé, yo estoy un poco convincente con el ataque de Brasil, con los pendejos que hay, que va a tener el chico ese de Palmeiras que es muy bueno, ¿no? Inclusive, vamos a hacer lo siguiente, vamos cada uno hablar de su seleccionado, los jugadores, lo que pienso, lo que no pienso, para ahí tener una cosa más. Yo voy a hablar de Brasil, después ustedes hablen de cada uno, de ustedes. A convocatoria de Brasil, a ver, tuvo bajas, tuvo muchas bajas, o sea, más, a delantera tiene Rodrigo, o Bobby Chauto, o Henrique, tú ves que, que en Brasil, los brasileños están haciendo mucho meme con Bobby Chauto, o Henrique, está haciendo muy meme. Los compañeros también, ¿viste, bro? Los compañeros también. Los compañeros, los joden, los joden a Bobby. Sí, mal, caí uno vestuario hasta eso. Está, está, Rodrigo, Hendrik, Estevão, Estevão, o Estevão é muy bueno, este tipo de Palmeiras, nada muy. Luis Henrique de Botafogo, otro tipo bueno, que vamos ver como va a estar en Brasil. Pedro, ahí no va a estar o Savinho, va a estar Lucas Moura e Vinícius Júnior. Meio campo cambió, está André, que ahora está jugando en Forrest, Bruno Guimarães, Wolves, ah, Wolves Ram, perdón, no, Forrest es otro jugador que está. Gerson, do Flamengo, que pelota es Gerson, João Gomes, e Paquebet, Paquebet, e, bueno, estamos assim, estamos com os mesmos defensores, está Beraldo, Militão, Magalhães e Marquinhos, lateral segue los mismos, Danilo, Ian Couto, ahora no va, o Ian Couto se lanzanó, va a William, do Cruzeiro, que es un chico muy bueno, inclusive jugó muy bien contra Boca, en frente a Ina Sudamericana, que eliminó a Boca, Guilherme Arana y Wendel, y el arco está los mismos, Alisson, que jugó hoy, junto con Luis Díaz, fue uno de los mejores partidos hoy, fue de Alisson y Luis Díaz, y Bento y Ederson, ese equipo de Brasil, a ver, no tiene Neymar, obviamente, ¿a quién dejó afuera, Alan, que vos digas, este era importante, porque hubo recambio en la selección de ustedes? Ah, o Savinho está en un momento muy bueno, até o Pepe Guardiola, un chico muy bueno, yo creo que estaría bueno, o Savinho ya comenzase a firmar en Brasil, pero tuvo una lesión en la rodilla, a ver, tuvo una baja también, deixa yo ver, quem salió aquí también, que entró, no lugar de Savinho entró, o Lucas Moura, que es un jugador bueno de São Paulo, que ya tiene la misma edad de Neymar, yo creo que son estos por ahora, yo creo que la baja del Brasil va a ser siempre, va a ser el Neymar, obviamente, que estamos esperando aquí, y también yo creo que una baja grande fue el Savinho, para mí el Savinho, y el Rafinha, que infelizmente, el Rafinha está jugando mucho, en esta era flick, pero infelizmente, tiene un partido suspendido, entonces es eso, ese es el equipo del Brasil, vamos ver, porque en realidad yo te digo que tenemos jugadores, porque vos ves, el Rafinha, el Flick, sacando el máximo del Rafinha, ¿no? Coisa que el Dorival Rúnio no puede hacer en el seleccionado, ¿no? Entonces, vos ves que el Pedro, el Tite, sacando el máximo del Pedro, que es el goleador del Brasileirão, vamos ver si el Dorival Rúnio puede hacer eso, entonces yo creo que el Brasil tiene jugadores, pero está faltando un DT, aquella cosa que yo siempre digo, pero siempre lo mismo, Alain, hace tres años que necesitás un DT, amigo. ¿Vos sabes qué? Alain, hermano, es verdad, es una realidad, el Brasil necesita un DT que saque lo máximo de los jugadores. O capaz que no tenés jugadores de selección, Alain, no hay un líder, no hay un líder futbolístico en la cancha. Bueno, eso es importante también. Neymar con media pierna, Neymar con media pierna, cuando se recupere el ECA de Rhea a Brasil otra vez. ¿Puedo tirar la terminada de acá? ¿Puedo tirar una terminada de acá fuerte? ¿Ustedes notaron de acuerdo que Neymar debe ser un líder de ese Brasil? Para mí sí, llegó ahora bien. ¿Puedo tirar la terminada más grande de todas? ¿Sabés por qué a Brasil le falta técnico? Yo sé por qué. ¿Se fijan todos los técnicos de acá? Son todos argentinos. El único que, o uno de los únicos que tiene técnicos de... Que tiene Brasil, porque no quiere tener un técnico argentino, son ustedes. Y así le está. Así les va. No, no, no es por ese tema, o Agus. ¿Cómo que no es coincidencia? No, no, no es por ese tema. Los clubes contratan sin DT a Argentina hace mucho. ¿Cuántos DT brasileños buenos, top, top, hay hoy en día? A ver, a mi ver, a mi ver, hay pocos, no hay muchos. A mi ver, a mi ver, Renato Gaúcho sería mejor que Toribão Júnior a mi ver. Ok, Renato Gaúcho, pero no es una gran solución, no es Pep Guardiola. No, no, hoy en el brasileiro no son mejores los portugueses que los brasileños. Y están contratando muchos portugueses, los portugueses están bien también. O sea, hay un Abel, hay un este de Botafogo que está bien, que está de puntero. O sea, hay bastante DT. El problema del Brasil, ¿sabes qué es los DT? Es que están contratando mucho en Brasil, le dan un DT extranjero y no están dando, como que se dice, oportunidades para los DT de Brasil. ¿Cuál fue el último técnico brasileño que fue técnico en una de las cinco ligas top de Europa? Brasil, a ver, el último DT que fue para Europa fue Vanderlei Luxemburgo cuando entrenó Real Madrid fue en 2004. Qué mal, Ya está, ¿no? Felipão, ¿no está por ahí Felipão? Felipão fue en Portugal, entrenó Portugal. Trenó varios, Felipão fue bueno, solo que Felipão ya está como que retirado, digamos. Chelsea también. ¿Pero a qué se debe entonces? Patricio, ¿a qué se debe entonces? Es por una falta de dinero de la federación brasileña que no se puede traer a un entrenador así. Porque la realidad es que Brasil... No es por eso, no. ¿Por qué no traen? Teniendo todo el potencial y todo lo que es Brasil y lo que significa... ¿Por qué no traen un técnico de jerarquía como lo hacían en el 2004? ¿Qué dices? Yo pienso, Boit, aquí es lo siguiente, Dorival Juniors ganó una Copa de Brasil, Libertadores, y ellos ya puse como DT de Brasil. Yo creo que hoy, los días de hoy, no es solo tener currículo, vas a tener que tener el vestuario. O sea, lo que noté en la Copa América es que los jugadores de Brasil le dieron la espalda a Dorival. Yo no sé como Dorival va a hacer llamando los mismos jugadores para tener el vestuario. Yo siento que Dorival no tiene el vestuario. Yo siento que Dani, Lupaqueta y Marquinhos ellos coman el Brasil. Este es Brasil. ¿Entiendes? Yo y muchos brasileños piensan que necesitan un DT que ponga orden en la casa. Y Fabri questiona, pero estoy hablando justamente por la Copa América nefasta que hizo Dorival Juniors y no tenía plantilla en la mano. No lo respetan. Eso es notorio. No lo respetan. No debió continuar. Pero por el tema de donde llegó Brasil. No debió continuar. Brasil no se puede quedar en esa fase. Por ende, no debió continuar. Debieron buscar un nuevo entrenador para este nuevo partido de eliminatoria. Aparte, lo he demostrado que no lo quieren. Porque los jugadores con la acción que hicieron públicamente lo hicieron. Después de ahí le tuvieron que sacar. Cuando estaban haciendo la charla y el técnico viéndola afuera. Faltaba la inteligencia. Te están mostrando, te están hablando los jugadores. Lo que pasa es que yo no voy a decir que Brasil, pero si quieren los jugadores echan técnicos, se hacen comer cuatro o cinco goles y lo van a tener que echar obligatorio. Pero va a seguir perdiendo puntos. Porque si quieren lo hacen y hay miles de historias, yo conozco afuera. ¿Eso pasa? ¿Eso pasa? Preguntemos a Bocha, ¿eso pasa? Y te digo una cosa antes de Bocha hablar. Yo es la primera vez que tengo miedo de verdad de Brasil y mal en ese elemento. Tengo miedo porque yo siento que Dorival Juniors no tiene esa plantilla en la mano. Ojalá que yo esté equivocado y que esas dos fechas me caje la boca. Porque lo que más quiero es que Dorival Juniors caje mi boca. Pero de verdad, lo que estoy viendo desde el inicio de trabajo de Dorival no me está agradando para nada. Y yo creo que la solución sea un DT brasileño es Renato Gaúcho. Él sabe poner orden en la casa. Él, tipo, tiene eso, ¿entendió? Tiene como llegar como que los jugadores compran la idea de Renato Gaúcho. Para mí hay jugadores que en Uruguay pasa también. Hay jugadores que son jugadores de selección y otros que no son jugadores de selección. Punto. Ya está. La única cosa que me agradó de Dorival fue el recambio de los delanteros. La única cosa que me gustó de Dorival fue el recambio. No más. Pero la parte tática, la parte de sacar los mejores de los jugadores, yo hasta ahora no vi. Vamos a ver. Hay que darle tiempo, están diciendo. Hay que darle tiempo. Pero la Copa América que le hizo fue totalmente nefasta. No debió continuar. No debió continuar. No debió continuar. No es solo del técnico. O sea, porque a mí me parece grave que hace años Brasil podía sacar dos, tres equipos titulares y ahora simplemente no está Neymar y ya se cae totalmente la plantilla. ¿Qué jugadores tiene? Yo veo Premier League que tiene tantos jugadores buenos en Brasil, pero yo veo los jugadores que juegan en Premier League y juegan bien, que los DT sacan lo máximo, pero en Brasil no juegan lo que juegan en sus equipos. Es eso que me da como que yo veo el DT para mí. No hay otra explicación. ¿Cómo es que juegan bien en sus equipos y no juegan bien seleccionados? ¿Sabes lo que pasa? Y te va a parecer, o sea, les va a parecer un poco exagerado. Brasil es como el Real Madrid. Vos al Real Madrid tenés que contratar un técnico que tenga la espalda más ancha que todos los jugadores de vestuario. Así de simple. Tiene que ser un tipo que pone ahora en la casa, tiene que ser un tipo de nombre, como hablaste. ¿Por qué Sigan triunfó en el Real Madrid? Porque era más grande que cualquier jugador que esté ahí. No sé si de nombre, no sé si de nombre porque voy a dar un ejemplo argentino de Scaloni. Es una excepción, ¿verdad? Que hizo buen grupo. Pero mandaba Messi ahí. Ahí mandaba Messi. Sí, pero Messi compró la idea de Scaloni. Pero Agustín, me vas a decir que no mandaba a Messi y me estás jodiendo si me decís que no mandaba. Scaloni no manda para vos. También, pero junto con Messi. Pero quiera o no, el recambio de Scaloni de juntarlo y hacerlo feliz a Messi es mérito suyo. Pues sos Scaloni, ¿qué haces? Si sos Scaloni, sos inteligente, te tenés que acercar a Messi. Esto es el liderazgo de la plantilla y en lo que hizo cuando llegó. No estoy hablando de nada, Mario. Pará, el Tata Martino también estuvo y no logró hacer lo que hizo Scaloni. Estuvo Bausa, estuvieron un montón con Messi y no pudieron hacer lo de Scaloni. No es como hacerte amigo de Messi y le cebo unos mates y ya está. Brother, no, no, pará, porque no entendiste nada de lo que quiso decir. No, yo no le estoy dando palo a Scaloni para nada. No, le sacaste mérito con esa declaración. No, dije que, bueno, capaz que lo entendiste y no fue la idea. Que Scaloni llegó sin nombre, sin espalda y tuvo que respetar al líder que es Messi y vos qué te pensás, que no van a hablar vos, cómo querés jugar, con quién te hace más cómodo. Es obvio que sí. Eso quise decir. Pará, respeto a Scaloni. A mí me parece Scaloni hizo bien, hizo un equipo para Messi. Claro, yo creo que... Y yo creo que era eso porque antes el equipo de Argentina tenía muchas estrellas, Agüero, Higuaín, esas cosas y no funcionaba. Y después que Scaloni armó un equipo con totalmente jugadores desconocidos, se formó y hoy los jugadores son reconocidos obviamente por ganar Mundial y todo lo que ganaron. Entonces yo creo que Brasil tiene que hacer lo mismo. Tiene que sacar algunos jugadores que siguen ahí. Danilo, Marquinhos, Paquetá. Marquinhos. Quintana, palpita un poco la Argentina-Chile que viene. O Chile, porque mirá, yo hay que ser, no, hay que aplaudir a Quintana porque hay tres países que por ahora están afuera de todo que son Perú, último, no apareció, Bolivia, ante último, no apareció y Chile, que está octavo, que por ahora no está entrando nada y Quintana sí apareció. Estamos con César, estamos con los mismos puntos así que ahí con César dimos la cara vamos a destacarlo. Por favor, igual Paraguay está adentro. Vamos Chile, Quintana, vos sabés que es mi segunda selección, Chile. No, ¿cuántas selecciones tenemos, ¿Cuántas segundas selecciones tienes, Fabricio? ¿Cuántas vas a hablar bien de Ecuador tú, Fabricio García? De todos te pasas halagando, nunca en tu vida has dicho nada bueno de Ecuador. Sí, de las chicas, de las ecuatorianas hablé muy bien, no hables, no hables, porque he hablado bien de esa cosa, ¿Estás hablando mal? Fabricio hace string en TikTok y lo manejan por tanto humo, loco. Ajá, no puede haber humo en TikTok. Oye, yo creo que, bueno, Chile tiene una doble fecha bien compleja, jugamos contra Argentina, en Argentina, la verdad es que siempre se nos hace muy difícil, salvo el tema de las finales, que son temas que son aparte, por lo menos Chile sabe complicarle un poco las cosas a Argentina, pero Chile no viene bien, va a ser la primera vez en mucho tiempo que no va a estar ni Arturo Vidal, ni Gary Medel, ni Claudio Bravo, que se retira del fútbol, ni Alexis Sánchez, tampoco va a estar por lesión, así que la renovación, vamos a ver qué tal, el partido con Bolivia que viene después, obviamente uno tiene más fe en Santiago, así que lo mínimo que tiene que sacar Chile son cuatro puntos, intentar hacer los esfuerzos para empatar con Argentina que ya es complejo y sí o sí ganar la Bolivia, con eso ya quedamos un poco más tranquilos porque siento que Paraguay, el rival al que al menos yo miro, tiene una doble fecha bien jodida, si bien Uruguay viene con algunas bajas, es jodido para Paraguay y ni decir después Brasil, entonces Chile puede ser el gran ganador de las cuatro selecciones que están abajo en esta fecha doble y todo depende de los puntos que lleguemos a sacar, ahora hay una lesión de última hora de Diego Valdés que es un jugador figura en México en el América, se lesionó en el partido ahí con Cruz Azul, una luxación de hombro, se pasa lesionando, ¿no? Ha tenido algunas lesiones pero de hecho en la Copa América se lesionó y me parece al primer partido y es un tipo que ha ido de menos a más en la selección chilena y ha sido el factor importante que ha tenido Gareca en los partidos que ha estado, así que nada, hartas bajas, una selección renovada, por lo menos Gareca hizo una nómina bastante más decente que la que hizo para la Copa América y por lo menos yo estoy relativamente conforme, no hay mucho pero... Carlos Palacio está en esa convocatoria de este Colocol, porque está en la Libertadores está bien ese chico y le dijo bueno Inter un tiempo y ahora volvió a... Quintana se colocó hoy a Vasco y está, sí. Una pregunta a Quintana, ¿no crees que el hecho de que no estén estas vacas sagradas, estos jugadores tan históricos sea un buen primer paso para dar un cambio para esa renovación y para que se concrete de verdad para ver qué es lo que hay y a dónde podemos aspirar? Es una buena pregunta. ¿Cuál es la renovación, pero...? Hace rato, la verdad es que la renovación no salió bien con jugadores como Maripan, como Pulgar, varios más que nunca pudieron rendir del todo, puedo nombrar 5 o 6. ¿Cuál es lo bueno y donde yo tengo un poco de esperanza? Hay muchos jugadores chilenos hoy día en Argentina que le está yendo bien, pero mira a Fabri García, está loco, mira, mira, mira. ¿Qué está haciendo? Quería poner a mi nena, quería poner a mi hijo, quería poner a mi hijo acá atrás. Está cambiado, está cambiado. ¿Por dónde es partido, eh? Igual para Argentina va a jugar sin Messi y sin Di María, eh. Sí, pero Argentina de igual manera es una selección bien fuerte y al final sin Messi hemos perdido con selecciones de Argentina horribles en la historia. Es un equipo, Argentina es un equipo. No es lo mismo. Hace mucho no pasaba que no estén ni Messi ni Di María en una convocatoria entera. Pero no es lo mismo. Ya han pasado que en algún partido de otros no estuvieron, pero sí es verdad que en la convocatoria total siempre estaba o Messi o Di María. Sí, pero Bení, no es lo mismo asumir un partido siendo líder que asumir un partido siendo octavo estando afuera. Es diferente la presión con la que se juega. Los chicos nuevos que vienen lo van a asumir de una manera distinta. Obvio. Por ejemplo, en algún momento yo también dije que a lo mejor Argentina sin Messi y Di María no iba a ganar nada pero siendo franco hemos visto lo que ha hecho Scaloni y Scaloni yo le doy todo Scaloni en este caso porque siento que en parte tiene un 80-70% de responsabilidad de lo que hace Argentina y se juega finalmente con una selección que como decía hace un ratito es un equipo es un equipo que funciona que tiene un andamiaje que tiene un circuito sin Messi y Di María no, yo entiendo a lo que iba a favor el tema de los cobros son una selección mediana sin Messi y Di María son una selección mediana ¿Para que no? Copa América seis meses o Argentina? pero con Di María y Messi estaba a la cancha Messi estaba a la cancha pero al margen de eso lo que a mí me da un poquito de esperanza y vamos a ver qué tal es que hay jugadores que están en el pic de su rendimiento hasta el momento como Darío Osorio que les vendió un humo tremendo antes de Copa América que espero que ahora sí pueda rendir Eduardo Vargas que es uno de la generación dorada viene anotando en el Mineiro anotó contra el gremio me parece el día de hoy y vienen jugadores de Argentina que vienen jugando muy bien el caso de bueno, Pablo Díaz por supuesto para mí el mejor central de Sudamérica junto con Gómez de Paraguay siento que está muy bien Catalán de Talleres de Córdoba están muy bien jugadores como Felipe Loyola que la está rompiendo en Independiente de Avellaneda Tomás Galdámez que salió de Argentina ahora está en Rusia que probablemente sea titular contra Argentina porque Gaby Suazo está suspendido Rodrigo Echeverría la está recontrarrompiendo en Huracán igual que William Salarcón y hay varios jugadores que por lo menos me da la esperanza lo dijo en un momento Alan hay un jugador de Colo-Colo Carlos Palacio que también lo está haciendo bastante bien un poco resistido por mí porque siento que acá en Chile se ocupa el término taimado que juega bien cuando quiere que a veces se sale del partido solo pero cuando juega y está concentrado el tipo la puede romper así que Bruno Bartichotto otro jugador delantero de Talleres de Córdoba que también lo está haciendo relativamente bien en Argentina uno de los goleadores y nada esperar que este es el momento si no es ahora muchachos es nunca si no sacamos buenos resultados en esta fecha doble me parece que ya es momento de empezar a mirar al 2030 tiene buen técnico también jugamos con Colombia nosotros Argentina-Colombia la revancha se viene ¿cómo lo ves? ¿están picados los colombianos? te puedo hacer una pregunta Juan ¿están un poco picados los colombianos con respecto a este partido o no? tranqui pero decime no, vos no decime ¿qué ves de los colombianos en redes? él no porque está contento él está contento no, no, no no, no no, pará ¿qué ves de los colombianos en redes? ¿están picados o no? yo creo que más que picados estamos más creyentes que nunca que se puede ganar y más en Barranquilla y aparte hay ganas hay ganas obviamente hay ganas de pues no es no lo tomaría como revancha porque la importante era la final ahora son tres puntos pero sí creo que es importante hacer respetar la casa y ante nuestra afición llevarnos los tres puntos creo que hay una convocatoria buena creo que hay una convocatoria que promete ¿son favoritas Juan? sí, sí sin duda alguna yo creo que sí aunque me tilden de loco para mí somos favoritas ahora a ganar en Barranquilla contra Argentina contra esa Argentina pero sí ¿por qué no? pues yo pará, pará pues yo veo que Cabuneta se son favoritos sí, me río porque no ¿cuánto porcentaje Juan? 60 a 40 60 a 40 70 a 30 70 a 30 70 a 30 70 a 30 no pero es que no es de porcentaje de esos favoritos no y ya está sí, para mí sí bien, banco amigo, banco vos sabés que yo banco mucho a Colombia yo no banco porque mi Argentina actual campeón de la Copa América tú no puedes poner de abajo no entiendo no veo más allá de la localía no veo otro argumento por el que Colombia sería sería favorita contra Argentina porque hablan de por ejemplo hablan de que no están ni Messi ni María en la final Messi se lesionó Di María salió Di María fue el MVP no Di María fue el MVP salió con el partido Lautaro te jugamos Nico González te cambiamos la mitad de cancha Di María sale con el partido para sin Messi sin Di María quién tiene mejor plantel pero para pero Juan objetivo sin Messi sin Di María quién tiene mejor plantel probablemente uno a uno ustedes tienen jugadores de más renombre y entonces porque sería favorito solamente por la localía porque Colombia precisamente se ha encargado de eso de que no tiene que depender de jugadores de renombre sino que es un gran conjunto probablemente el mejor de Sudamérica y por hoy Argentina también tiene un gran conjunto Argentina no depende bueno pero vamos a verlo no no es que yo no estoy menospreciando no puedo menospreciar al campeón actual y el que nos acabe de ganar una final pero tampoco me voy a por debajear yo vienen a mi casa amigo vienen a mi casa yo creo que lo justo sería poner en plantel Argentina es mejor lo único que tiene Colombia que vos podés poner como favorita es la localía y bueno somos favoritos porque somos locales te entiendo ahora somos favoritos porque tenemos mejor equipo o porque no están ni Messi ni María me parece otra cosa pero yo cuando yo he dicho yo he dicho alguno de esos dos argumentos yo he dicho somos favoritos porque tenemos que hacer respetar tenemos que hacer respetar la casa dije yo claramente ¿cuánto fue el último partido de Colombia y Argentina en la casa de Colombia en la última eliminatoria ustedes saben fue un empate 2 a 2 creo ah 2 a 2 pero Agus yo te pregunto el de Argentina lo perdemos 1 a 0 pero el de casa 2 a 2 yo te pregunto a quien tenés para voy si vuelves a casa el peso yo te noto como que vuelves a casa el peso falta y María y Messi no pasa nada vos decime que dos jugadores tenés para reemplazar a Di María y Messi tengo a Dybala tengo a Garnacho tengo a Nico González tengo a Lautaro Martínez tengo a Julián Álvarez pero eso son 9 estamos hablando Messi no es 9 pero vos te pensás perdón vos te pensás que el fútbol es solamente posición por posición puede cambiar las formaciones pero igual Julián Lautaro no juegas con doble menos no pero pero justamente como no está Messi Di María tiene la oportunidad de jugar con doble 9 y jugar con un Julián Lautaro y te puede hacer un quilombo bárbaro igual Julián Guardiola jugó todos los frentes del ataque izquierda derecha bueno te puede jugar donde quieras para mí no tenés no tenés uno no tenés uno obviamente como Messi y no tenés uno como Di María hasta el momento no salió eso es imposible es imposible es imposible de tener uno como Messi y María y actualmente nadie tiene uno como Messi y María ahora no significa que sin Messi y sin Di María Argentina no tenga grandes futbolistas y que pueda armar un esquema correcto pero eso yo creo que nadie lo duda nadie lo duda pero no tiene más que Colombia nadie lo duda pero para mí no hay más que eso nadie lo duda ponete a analizar jugador por jugador como no va a tener más que Colombia yo te estoy diciendo jugador por jugador si vos decís que tiene más plantel tenés que analizar jugador por jugador pero es que yo no hablo de jugador por jugador yo le respondo a Fabri yo le respondo a Fabri y me dice Colombia tiene más hace jugador por jugador y no tiene más Colombia y analiza que para mí fue muy clave que no estamos hablando de eso por eso yo digo la palabra plantel no equipo y creo que todos van a estar de acuerdo en eso analiza la final de Copa América como Argentina lo gana por los jugadores que entran desde el banco y en Colombia los que entran desde el banco no estuvieron a la altura ahí está la idea no tiene banco no tiene más plantel sí pero funcionamiento y eso no es armado funcionamiento es como que a Colombia le saques a James y a no sé y a otro jugador más a Lucho no va a ser el mismo Colombia ahí va y a Lucho Díaz va a cambiar pero eso es que no hay banco es mentira lo único que los cambios que decidió para el partido Lorenzo estuvieron completamente errados y decidió meter a gente que no tendría que haber entrado pero yo creo que si hubiese hecho todo tipo de ca... y bueno podría haber entrado Luis Sinisterra que cuando entró contra Uruguay fue una bomba podría haber entrado John Javier Durán que arriba es mucho más peligroso que los que entraron como Borré por ejemplo y bueno y la gente no es el autor Martínez ahí está la diferencia y bueno a ustedes les salieron bien los cambios desde luego eso está claro pero yo creo o sea no creo que sea un delito pensar que Colombia puede ser favorita para este partido sobre todo teniendo en cuenta que se juega en Barranquilla si me decís que... para mí es solamente eso para mí lo único que le da es la localía ahora yo lo veo un 50-50 55-45 un 60-40 un 70-30 es una locura si yo pienso de favoritismo entonces vamos a decir que Venezuela es favorita en frente a Uruguay claro que lo es juegan en Maturín pero respeto tu opinión para mí no Venezuela no pierde en Maturín desde 2016 amigos son invictos claro que favorita Venezuela en Maturín contra otro Uruguay con la baja de Uruguay oye pero yo creo que Colombia juega mejor que Argentina hoy por hoy pero Argentina tiene más estrategia creo que que Escaloni es una estrategia y eso te puede cambiar lo que pasa con Colombia es que su juego es demasiado vistoso pero Argentina no necesita jugar bien para ganar los partidos y hay que darle el mérito también de los equipos que saben ganar los partidos sin jugar tan bien también te digo una cosa sí pero con Messi y Mariano Cancha por eso está la estrategia Fabri por eso está la estrategia no es por nada pero Argentina cuatro títulos ahí con Escaloni y no es por casualidad gente vamos a decir también te digo una cosa pero con Messi y Mariano Cancha recuperamos a un tipo Messi salió lesionado en la final y le ganamos igual Fabri dale no no si de hecho no le podés sacar el mérito a Messi no le saco el mérito pero es lo que pasó salió lesionado Messi le ganamos igual ¿qué tiene que ver? de hecho la lesión de Messi de hecho la lesión de Messi es clave para el campeonato de Argentina para que Argentina sea campeón me parece a mí que la lesión de Messi es clave porque con Messi en cancha Colombia fue muy superior creo yo porque tenían uno menos en defensa y ahora otra cosa recuperamos una pieza también clave para la selección con la que no pudimos contar en la final que es Daniel Muñoz por derecha también creo que es una pieza importante ahora sí que es verdad que hace poco se confirmó una noticia un poco desalentadora que es la baja de la convocatoria de Lerma por lesión no jugó hecho en el partido contra el Chelsea y se confirma que la baja de Lerma y eso es un jugador clave en el centro del campo pero bueno creo que hay buenos recambios ¿que se desgarró? sí creo que sí hay buenos recambios y creo que no te la colo yo creo que yo creo que yo creo que decir que hay un favorito claro es termiada ¿a vos te duele que Argentina no sea favorito? eso te duele no, no, no absolutamente no, a vos te duele porque claro Argentina para vos Argentina para vos no me duele porque Argentina para vos nunca es favorita y gana todo y Uruguay es favorita todos los años y nunca gana una mierda así que prefiero no ser favorito no te subiques pero es verdad es así para vos Uruguay siempre es favorito Argentina no es nunca gana toda Argentina dejá prefiero no ser favorito pero sí que es verdad sí que es verdad que siento que te lo temas como a que ah si no decimos que Argentina es favorito está mal y no no tiene por qué no, yo no digo eso yo no digo eso digo que decir que hay un 60-40 un 70-30 es terminada 60-40 yo te estoy un 50-50 porque Colombia tiene la localía juega muy bien pero Argentina tiene mejores jugadores y sabe ganar esta clase de pambino no es una locura es muy igualado a nivel estadístico 70-30 colombiano que está tan pagoso apostá algo colombiano apostále algo colombiano apuesta algo colombiano apuesta apuesta dale cagón vas a ganar dale apostále va a haber otro vestido de mujer va a haber otro vestido de mujer yo creo que Argentina saca 4 puntos yo creo que Argentina va a empatar en Colombia y va a ganar lo Chile ojalá sean 4 puntos pero empatando con Chile ganando la Colombia por favor es realista es realista yo creo que Argentina y Colombia están muy parejas 50-50 no veo una favorita clara realmente por la localía no veo una favorita clara en el estadio neutral sí creo que Argentina sería favorita o en cancha de Argentina más pero en Colombia con la localía y por cómo juegan ambos equipos yo veo un 50-50 la verdad yo también comparto contigo yo creo que un 50-50 yo comparto también porque Juan ahora habló que Argentina con Messi a Colombia fue muy superior en la final no sé qué partido viste Juan es más es más le voy a decir algo para mí con Messi no fue tan superior así a Colombia jugó en ciertos momentos bien pero nos vamos a olvidar que el partido era 90 minutos y Argentina tuvo un momento que le puso en las cuerdas a Colombia para mí con Messi con Messi y Di María igual 50-50 con Messi y Di María igual 50-50 sí coincido con Messi y Di María también sería 50-50 banco eso sí por la condición de localía únicamente Colombia tuvo un mal porque Colombia porque Colombia juega muy bien también claro sí Colombia juega bien pero pero yo creo que no puede subestimar a Argentina mismo 6 meses y Di María pero es que nadie está subestimándola de hecho yo todo lo contrario pero yo no cuando le he subestimado porque pones en mi boca palabras que yo no he dicho que Colombia es favorita presidente de Argentina hermano no pero eso no es subestimado eso es creer en mi selección te dije que 70-30 es una locura yo dije 60-40 y me parece que ahora sí es algo igualado no estamos hablando de 80-20 60-30 bueno eso se verá en cancha finalmente no aposto nada no aposto nada al final Argentina es el rival más duro que tenemos apuesten apuesten pero yo creo que Argentina va a empatar en Colombia aparte estamos hablando aparte de un partido que todavía no sigue o sea primero juego contra Perú o sea tendré que ver primero que pasa contra Perú y luego volveremos a hacer otro debate de selecciones y entonces hablaremos probablemente ya tendremos más cosas sobre la mesa para hablar ahora seguís sin aportar mi partido no pero no voy a apostar porque Agües está apostando al empate es que para mí va a empatar Argentina ah entonces la selección tan grande es apostar un empate en Colombia no porque creo que no lo veo como algo malo yo creo que Argentina viene a esta fecha FIFA justamente a probar cómo es el equipo sin Messi y sin María que lo estoy diciendo hace mucho no pasa esa convocatoria probablemente darle rodaje a algunos futbolistas que no lo vienen teniendo hace bastante y el partido con Chile se le da bien probablemente con Colombia repita equipo pero pruebe jugadores como Divala quizás juegue más tiempo lo Chelsea entonces creo que a Argentina le viene bien en esta fecha FIFA una victoria con Chile un empate con Colombia en Barranquilla que es jodido y pasar esta fecha a FIFA con 4 puntos y seguir puntero porque no creo que Uruguay saque 6 de 6 y si pierde los 2 puntos ¿pueden echar a Escalori no? si amigo ahora lo echan ya quisieras ya quisieras pero no igual no va a pasar un empate a a a a a a ¡Suscríbete!